nosotros nos mostramos el rapeo de las manos pero yo voy a mostrar algo que le hago a mis peleadores en este caso y si se había lesionado ese pie con un chequeo y estaba yo creo que con una micro fractura entonces lo primero que le estoy poniendo una crema para el dolor de voltar en y como ven aquí estoy dándole un masaje para que la crema penetre lo más posible en ese pie que está lesionado ojo esto se puede hacer porque es una pelea amateur pero hay asociaciones que nos permiten doble rap aquí estoy usando simplemente esto se llama una banda deportiva o una como como les puedo explicar esto esto se usa generalmente cuando hay lesiones para que el cuerpo sane pero en este caso yo lo que estoy haciendo es al apretarle los músculos con esta banda y hacerle una doble vuelta crea como un extra para el cual lo va a proteger y va a permitir que pueda patear y estar sin heridas durante su pelea en especial que es una pelea de muatai en la cual hay pateos bajo y aquí ya terminamos con el rapeo entonces aquí vamos a proceder a la estrategia el calentamiento como tal yo le estamos dando los últimos ajustes lo que va a hacer y aquí como ven está esto es viéndole que ya ve acto ya que sabemos que se va a enfrentar con un peleador de mayor tamaño no obstante a eso muchos peleadores los queman ante el entrenamiento ante la pelea con excesivo round de mascoteo cuando llega el momento de la pelea y el peleador no tiene con que responder aquí estoy supervisando el trabajo de robin que lo que robin hace es trabajarle con los ángulos y tratar de encontrar las debilidades en la defensa del oponente de una manera que se le haga difícil al oponente defenderlo sin más les dejo para que disfruten la pelea y el enfrentamiento queremos agradecer al profesor de la escuela paladín mmi el cual estuvo apoyándolo el cual me ayuda y es uno de mis profesores de muchas gracias chicos que estén bien un dato más el próximo vídeo me van a ver aplicándola con la cara eso es vaselina lo cual evita que se corte el peleador con la presión del impacto que lo quieran gracias y se va a hacer bien relax todo está tranquilo puedes hacer esto vas a ir voy a ir del lado ¡Gracias! 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 ¡Socos! ¡Psiona! ¡Presiona! 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 ¡Ahí! Quiero mencionar algo rápido, aquí Isis se tira el peso porque él practica MMA y nosotros en ningún momento le aconsejamos eso. Esto lo hizo bajo su propia idea en contra de lo que se había entrenado. ¡Claro! 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 Easy, Barichot, Barichot, come back up top. Barichot, 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 take it down. Go, go, go. Fijina. 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 Barichot, Fijina. Barichot, gole. Barichot, al cuerpo. Al cuerpo, easy. Eso. Eso. Eso, y no kick. No kick, no kick. No kick, no kick. No kick, no kick. Breast Robin aquí le está diciendo que se quede tranquilo, pero yo le estoy diciendo que él necesita atacarlo con las manos, cerrarle la distancia y castigarle el cuerpo, mientras tanto yo le estoy poniendo hielo en las arterias principales para enfriar el cuerpo, el cual ayuda mucho a recuperarse en los 30 segundos que es el descanso de esta pelea. El descanso de esta pelea. El descanso de esta pelea. Ese balanero de tijeras que él trató hacer es ilegal y no lo puede hacer. ¡Ese balanero de tijeras que cometan. ¡Gracias! 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 Yo no le voy a quitar el mérito al otro peleador, el cual peleó con bastante respeto y honor y creo que fue una pelea bien limpia, pero hay que entender algo, este peleador llevó casi 60 personas cada persona pagando 25 dólares, nosotros éramos 10 o 15 y tenemos entendido que he peleado 3 veces este año eso lo ven los referidos, lo ven los jueces, sobre todo la gritería ayuda mucho a que impresione o haga ver algo que no estuvo ahí, por ejemplo la patada circular que él pasó, que puse en cámara lenta se ve claramente que no entró, pero impresionó porque movió al contrincante, eso es algo que me gusta enfatizar que para pelear hay que estar firme, duro y por eso es que me gusta siempre recomendarle a los peleadores un trabajo conciso con pesas, nosotros sabemos que Issy va a seguir en su carrera y va a seguir entrenando fuerte si Dios quiere ya que tuvo una lesión muy peligrosa, pero siempre estamos aquí para apoyarlo y ayudarlo como su esquina ¡Gracias! ¡Gracias!